Hoy Quise estudiar de memoria Cómo se llama Entendí que el sentimiento Lo escribiste bien adentro Con la tesis de tus labios Déjame aprender cómo quererte Quiero saber cómo se siente Déjame aprender cómo aprenderte Si me apruebas esta vez Es para siempre Quiero repasar todos tus besos Y estudiarlos juntos nuevamente Quiero estar seguro De que sientes Que lo que yo siento es amor Entendí que el sentimiento Lo escribiste bien adentro Con la tesis de tus labios Déjame aprender cómo quererte Quiero saber cómo se siente Déjame aprender cómo aprenderte Si me apruebas esta vez Es para siempre Quiero saber cómo se siente Déjame aprender cómo aprenderte Si me apruebas esta vez Si me apruebas esta vez Es para siempre work rấtreci genetic C Lake returns